Insisto, un gran debate que me parece interesante conversarlo con Juana Crespo, que es médica obstetra y pionera en todo lo que es reproducción asistida allí en España. Juana, ¿cómo le va? La saluda acá Darío Mirraje. Hola, encantada de participar en vuestro programa y muchísimas gracias por contar con nosotros. Por favor. Juana, pregunta abierta. ¿Cómo está habiendo toda esta discusión que suscitó el caso de Obregón? Bueno, en principio la opinión social es efectivamente el límite. ¿Cómo planteamos el límite por edad biológica, por la edad de esperanza de vida? Porque claro, yo la mayoría de la reflexión que tú estás haciendo estoy absolutamente de acuerdo, pero imagínate entonces también tendremos que plantear límites a los padres que tengan una expectativa, padre o madre. Yo creo que al final es tan importante un padre como una madre. Pero deberemos plantear también límites a los padres que tengan una expectativa de vida menor de 20 años. O sea, imagínate si el debate lo centramos solo en el cuidado de nuestro hijo, los fumadores, los cardiópatas o las fumadoras, las diabéticas, la obesidad, que desde luego disminuye la esperanza de vida, también deberemos meternos en ese debate. O sea, aquí hay varios debates que por una parte, una es el útero subrogado, que en España es ilegal, y por tanto tenemos poco que comentar, bueno, pues quizá aprovechar la coyuntura para pedir que nuestro gobierno o nuestros políticos reflexionen para que un útero de alquiler o un útero subrogado sea legislado en España, en condiciones que no sean diferenciales para el nivel adquisitivo y en el que no tratemos a las mujeres que trabajan como madres subrogadas para ayudar a otras parejas, que no haya un maltrato desde ningún punto de vista. Ese es el primer debate. El segundo es el límite de edad en España, el límite aconsejable para un tratamiento de reproducción asistida, son 50 años. Pero es verdad que en Estados Unidos no hay límite y desde luego no hay límite para la subrogación. El debate social, el esperar que, bueno, ¿cuánto derecho tiene Ana Obregón a ser madre con una gestación subrogada? Bueno, ella ha tenido la libertad para poderlo decidir. Al final, creo que lo más importante en un acuerdo social es el respeto y el respeto tanto de la decisión responsable de cualquier parte de la sociedad en esta decisión. Personalmente yo me posiciono al lado de las personas que tienen dificultades para tener hijos. Es dramático que una madre se quede sin hijo y, desde luego, mucho más dramático cuando es su único hijo. Y yo, como madre, puedo entender que la mejor solución para poder seguir adelante con la vida y con la ilusión de poder ser madre, en este caso, es la gestación subrogada. Porque una mujer de 68 años va a tener problemas para gestar, pero además también pone en riesgo al bebé. Por tanto, incluso aunque en otros países se han embarazado pacientes de más de 65 años, al final puede ser un riesgo que no hay para cometer. Desde aquí el debate existe, pero creo que al final se tiene que basar en el respeto a las decisiones responsables. Claro. Y algo importante para aclarar que recién mencionaba Juana, respecto a lo que implica perder un hijo, lo que le agrega también todo, vamos a decir, una cuota también de mucho dramatismo a la historia de Obregón, es que efectivamente ella tenía un hijo que falleció a los 27 años hace ya tres años, en el año 2020. Termina falleciendo por un cáncer a los 27 años, lo cual obviamente fue terrible, devastador para ella, y es en el contexto también de esa pérdida en la que ella decide ir por esta búsqueda. Ahora, ahí hay un tema que también me interesa preguntarle a ver cómo lo ve usted, Juana, porque uno puede pensar, mirar el fenómeno desde el derecho y el deseo de la madre o el padre de efectivamente tener la posibilidad de ser madre o ser padre cuando biológicamente no se puede, y eso es súper atendible, pero también uno puede pensar en los derechos de ese niño o niña por nacer que tiene derecho a tener padres, en principio, que puedan estar en condiciones de cuidarla o cuidarla de mínima hasta la mayoría de edad. ¿No parece que estaría colisionando contra el derecho del niño que una persona de, exageremoslo, 78 años, 80 años pueda traer a alguien al mundo? Bueno, en principio la expectativa de vida en España es de 88 años para las mujeres. Teóricamente, la hija de Ana Obregón va a tener madre en la adolescencia y si la expectativa de vida son 88 años hasta los 20 años. Esta niña, si no la tiene Ana Obregón, no existe. O sea, no tiene el sentido de esta niña es nacer para ser la hija de Ana Obregón. Y efectivamente, éticamente, podemos tener en contra todo lo que tú decidas, pero la expectativa son 20 años y a lo mejor en otras enfermedades oncológicas hay padres que deciden tener un hijo. Y en principio el cuidado del recién nacido se va a quedar con el otro padre porque el padre tiene un cáncer o la madre tiene un cáncer y deciden tener un hijo. Creo que socialmente ese debate nunca lo hemos tenido cuando un hombre ha tenido 70 años y ha tenido hijos con una mujer mucho más joven. Hemos pensado que el niño se va a quedar al cuidado de la madre, pero también la madre decidió tener un hijo en una pareja. La hija de Ana Obregón sin duda va a tener una familia a su alrededor, son una gran familia que han estado arropando mucho a Ana porque Ana ha sido una mujer que desgraciadamente en los últimos años ha tenido que sufrir la pérdida de su hijo, de su madre, de su padre, pero sí tiene unos hermanos y unos sobrinos que han configurado una familia muy estable. Estoy segura que Ana se planteó el futuro de esta niña con la responsabilidad de que si algún día ella falla tendrá a su alrededor el cariño y el amor que va a necesitar. Bueno, es un debate que obviamente da para mucho más y obviamente hay muchos argumentos y todos son válidos. En principio es para seguir discutiéndolo. Juana, ¿crees realmente muy interesante? Gracias por este tiempo continuo. Muchas gracias a vosotros.